Mire, ya nos hemos pronunciado bastante con estas medidas de bloqueo que perjudican al sector transporte, ya todo lo que es la cadena productiva, porque no tenemos ya autoridades, no hay ley, parece que Bolivia se está haciendo una tierra de nadie, donde cualquiera sale a bloquear, a perjudicar, la policía no se manifiesta, yo creo que los bloqueos debían ser justificables, y estos bloqueos perjudican al margen que no tenemos diesel y nos están rematando con estos bloqueos más. Entonces creo por eso la policía, el Ministerio de Gobierno debía estar actuando, dando pues ya el paso libre para seguir trabajando, porque ahorita estamos trabajando de apenas y peor con esta situación de los bloqueos. No sé qué iremos a hacer con nuestras autoridades, hasta ahorita no, no se manifiestan, no dicen nada, Chaparres parece ya ser otro país, porque ellos hacen lo que les da la gana, bloquean cuando les da la gana y nos están perjudicando a todo un país, porque todos los transportistas vienen aquí a Santa Cruz a llevar y a dejar cargas, y eso está perjudicando totalmente, no sabemos qué vamos a hacer, a través de su medio le diremos a las autoridades de gobierno que nos den dejar trabajar, porque un país se levanta trabajando, no es bloqueando, ahora si hay alguna demanda, las autoridades de gobierno están obligadas a escuchar, a bajar qué es lo que se necesita, no pueden esperar hasta que entren a una medida de bloqueo y deciden resolver los problemas. Bueno, evidentemente, aquí el Ministerio de Obras Públicas se está aplazando también, están construyendo carreteras sin ley de balanza, no hay control, hay sobrepeso que están manejando, los mismos chapareños están manejando sus agregados, ellos mismos lo están fregando las carreteras. Gracias. 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 Gracias.